A ver, doctor, yo siempre pongo en Twitter red en la que usted no está, por salud mental, supongo. No, porque no tiene tiempo, porque no le ha llamado la atención. No lo he necesitado. Ninguna de las anteriores. Bueno, doctor, hay muchas preguntas, pero le haré dos en general citando. Uno, mucha preocupación sobre desabasto de medicinas y un desabasto que vendría. Y dos, su reacción a la renuncia de Germán Martínez, del IMSS. Sí, mire, lo de los medicamentos está en camino. Cierto es que se tuvieron que correr algunos tiempos de la anunciada convocatoria para la licitación. O sea, si va a haber cierto desabasto. No, bueno, no me atrevo yo a decir que desabasto, porque tenemos... ¿Escasez? Escasez podría ser. ¿Cómo le diría? Podría decirse una escasez. Gracias, Katia. Por eso a veces no salen las palabras, porque le llegan a uno al alma. En este sentido, el IMSS, que tiene más experiencia... Quiero nada más recordarle a la gente inquieta, que este periodo de la obtención de los medicamentos, que estamos ya en el proceso de recepción, que ya en los antirretrovirales ya empezó, esto fue acompañamiento a lo que se inició en 2018 desde el principio del año, porque así lo dictan los tiempos. Sí, no es de mándame una cajita. No, pero nosotros no teníamos la posibilidad de ya subirnos al mismo camión y cambiar el conductor ahí. Pero se firmó un convenio en la entrega-recepción, bueno, un acuerdo para que nosotros, los entrantes, acompañáramos, entre otras formas, viéramos cómo se desarrollaba, y si en su momento, que ahora, tuviéramos una participación más activa, y la modalidad fue que directamente Hacienda entrara con el equipo que tiene, y fue reforzado por nosotros en lo técnico, que eso es fundamental. O sea, ¿usted no trae pique con Carlos Urzúa? No, 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 en serio, no, para nada. ¿No cree que está cerrando demasiado la llave y así? Pues no sé, porque una de las cosas que no se me dan es el dinero. Mi esposa siempre ha hecho todo esto, no me ha dejado entrar, no, no es cierto, no, en serio, de veras sí. Ahora, el otro aspecto es que en este camino nosotros sí tenemos que aprender. En este camino, quiero decirle que en el caso, por ejemplo, una más como ejemplo, como ejemplo real, en el camino de seleccionar y de hacer las carpetas para cada uno de los medicamentos, pues dos funcionarios, gente que venía trabajando años en Sencida, renunciar, porque dijeron, no, pues es mucho trabajo, mucha atención, no estoy de acuerdo con eso, adelante. Entonces, cuando se baja alguien del camión, pues deja cierta inestabilidad. Lo superamos, tenemos gente que se tiene que sumar a ello. Y quería terminar, el Seguro Social, con toda esa experiencia de años y de la compra consolidada, está participando en forma muy puntual. En la compra de medicamentos. Sí, y tenemos ahora una novedad también, lo inédito, que no necesariamente lo inédito siempre es exitoso, pero lo inédito sí es claro. Nosotros abrimos una compra, se abrió abierta internacional, sin ninguna limitación a ningún país. De varios países ya están atentos a que en la puja y en las acciones que se hagan en esto, participen. Pero tenemos también un aliado de años y de importancia fundamental, como es la OPS, con una gran experiencia. Organización Panamericana en la Salud. Y que ahora en el caso de las vacunas, junto con México, fíjese ahí lo interesante, México tiene que rescatar su potencial. Y en vacunas hubo un tiempo que eran más queridas los medicamentos que las canciones de Agustín Lara. No, eso no puede ser, doctor. Bueno, pero se lo pongo casi. Y en ese sentido, pues sigue Agustín Lara gustando, pero las medicinas... Medicinas, váyase a El Salvador, cualquier, y compre una medicina y no dice hecho en México. Ya es otra la gente que se ha encargado de eso. Pero ahí también ha habido el exceso y participa el IMSS en ello, no como responsable, pero sí, que ha fortalecido que haya monopolios. Y esos monopolios tienen toda una serie de acciones que no son saludables, que no solo no son para el ahorro, sino para realmente fortalecer el desarrollo de la industria farmacéutica mexicana. Que lo he dicho, casi, casi, como digo, de la salud mental, necesitamos restablecerla, volver a tener esa productividad. México tiene 16 mil gente preparada en biotecnología que no se usa. Y esa gente joven que ha acostado a México, pues hay que tenerla. Tenemos la potencialidad de nuevos fármacos, de nuevas modalidades de tratamiento generadas en México. Y para eso se necesita, desde luego, lo que ya tenemos, una transversalidad y el apoyo económico en el cual también el sector privado quiere y puede colaborar. Y tendremos, si las cosas van bien, si la transformación se consolida, tendremos un México con mayor estabilidad en su futuro, en su potencialidad, en esos ámbitos. Para que el mexicano, no para que se enferme, sino que salga mejor de la enfermedad y sepa lo que es la salud. Bueno, gracias, doctor. Ahora sí. Gracias. Gracias.